8 a 12, con las ecografías lunes, martes y jueves. Hacemos tres veces por semana, pero el ómnibus está toda la semana. ¿Qué tipo de servicios se prestan en relación a las ecografías y otro tipo de tratamientos? Bueno, por el momento arrancamos con ecografías y el servicio de enfermería. Sí, después seguramente la MUNI va a ir agregando otras cosas. Pero por ahora arrancamos con esto, el servicio de enfermería y ecografía, que hacemos lo mismo que el año pasado y nos manejamos de la misma manera. Obstétricas, ginecológicas, transvaginales, abdominales, renovesicales. ¿Cómo hace el paciente para obtener un turno y venir aquí? Bueno, es con turno programado y siempre con pedido médico. Lo ideal es que se acerque al ómnibus, deje sus datos, muestre el pedido médico para que sepamos exactamente qué se tiene que hacer. Y si hay lugar, se puede hacer la ecografía ese mismo día. Y si ya están todos los turnos dados, se da para el día siguiente o para el jueves. O sea que la gente está viendo esto al mediodía, mañana puede acercarse a partir de las 8 de la mañana con su pedido médico para ver cuándo obtiene su turno. Tal cual. Y si tenemos lugar, lo podemos hacer ese mismo día. Lo que pasa es que muchas de las ecografías llevan preparación. Entonces por eso tratamos de hacerlo con turnos programados. ¿Tiene algún costo este servicio? No, es gratuito. Lo brinda la municipalidad de manera gratuita para toda la comunidad. Esta semana están aquí en la Plaza 25 de Mayo. Luego, la semana que viene vamos al barrio Monseñor Zaspe, la próxima al barrio Barranquitas, después al barrio Belgrano. Tienen que mirar en la página de la municipalidad o del ómnibus sanitario que ahí sale todo el cronograma. ¿Dónde se acerca más la gente? ¿Aquí en el centro o en los barrios? En realidad, en todos lados. Lo que tratamos de hacer este año es organizar, depende de la cantidad de ecografías que tuvimos el año pasado. El cronograma de este año varió por la cantidad de estudios que hicimos en cada barrio. Como la plaza fue la que más tuvimos, arrancamos por aquí. Seguimos con Monseñor Zaspe porque es el siguiente y así sucesivamente. ¿Cuántas ecografías por semana? El promedio serán 40 aproximadamente. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo te sentís? Digamos, la gente cómo toma el servicio, qué te dice cuando viene. Está contenta, en realidad, por la rapidez del turno. Es lo que más remarcan. Como que se trata de dar lo más rápido posible.